Un hombre fue arrollado por el tren en el downtown de Tulsa anoche. Una persona llamó al 911 reportando el accidente cerca de las calles Main y la Arche. Se sabe que el tren viajaba hacia el este cuando el hombre intentó cruzar las vías y fue atropellado. De acuerdo con la investigación de la policía, la víctima es un hombre blanco de unos 30 años de edad quien murió en el lugar del accidente. Hacen una investigación por parte de la policía de Tulsa y autoridades de ferrocarriles. Ayer por la tarde se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona que estaba detrás de un edificio cerca de las calles 71 y Luis, al sur de Tulsa. La víctima murió por heridas de bala. Es el homicidio número 11 en lo que va del año 2023 en Tulsa. La policía no había realizado arrestos por este caso y aún están investigando lo ocurrido. Una balacera ocurrida en junio del 2022 en el oeste de Tulsa. Es considerada ahora un homicidio. La víctima, Paris Wallace, recibió varios disparos que lo dejaron mal clínicamente y murió a causa de las lesiones en enero del 2023. El tirador identificado como Terrence Mason ahora será acusado de homicidio formalmente luego de que el médico forense determinara que la muerte fue a causa de las heridas de bala. El tirador inicialmente detenido por cargos de disparos ahora será modificado el cargo y la acusación mediante el fiscal del distrito. Una mujer fue tirada desde un balcón de un cuarto piso en un edificio en Tulsa. El responsable identificado como Richard Wallace ya fue detenido. El hecho ocurrió la madrugada del sábado en los apartamentos Highly Terrace Apartments, ubicado cerca de las calles 7 de Loughton en el downtown de Tulsa. Socorristas que fueran llamados al lugar encontraron a la mujer tirada en el patio. Fue llevada en estado grave a un hospital. El video del complejo de apartamentos mostró a un hombre más tarde identificado como Richard Wallace, quien llevaba a la mujer envuelta en una sábana y la mujer parecía estar desmayada. Luego se acerca a una zona común en el cuarto piso y tiró a la mujer por el balcón. La policía lo ubicó, quiso atrincherarse dentro del apartamento. Finalmente abrió la puerta y se entregó. Está detenido por agresión con agravantes. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó Tulsa el sábado por primera vez en tres años y regresó al BioKate Center para ver el campeonato de lucha de la división NSCA. Y pese a que el lugar estuvo lleno, dicen que no vino en plan de política. El BioKate Center tuvo que reforzar la seguridad dentro y fuera del recinto. El gobernador de Oklahoma saludó la llegada de Trump. Dijo que un presidente o expresidente que venga a Tulsa siempre es algo bueno para el estado. El expresidente Trump llegó al aeropuerto internacional de Tulsa el sábado a las 4.30 de la tarde. Lo recibieron cientos de seguidores, le dieron la bienvenida. Trump fue invitado al evento por el senador federal por Oklahoma y también ex luchador Marvin Newlin. Sus hijos también son luchadores aficionados. Según el expresidente Trump, mañana sería arrestado por autoridades de Nueva York y llamó a sus seguidores a protestar. Pero en el transcurso del evento, cuando le preguntaron al gobernador de Oklahoma sobre este tema, evito decir algo. Una fuga de agua causó cierres parciales de vialidad en la esquina de las calles Pine y Garnet Norte. Se trata del quiebre de una tubería principal de agua que ya estaba siendo reparada por empleados del gobierno de Tulsa. El fiscal general de Oklahoma nombró al ex senador estatal Anthony Saikes como consejero de acceso público. Va a trabajar con las agencias y comisiones del gobierno, del condado y las municipales para garantizar que cumplan con las leyes de reuniones abiertas y registros abiertos. El fiscal de Oklahoma se dice partidario de la transparencia y el acceso a la información pública por parte de las entidades de los gobiernos. En Moro, Oklahoma, autoridades lanzaron una alerta a los negocios y personas ya que un comerciante recibió un billete de 100 dólares de un cliente. Con ese mismo billete trató de comprar el desayuno para sus empleados y resultó que era falso. De hecho, el billete tiene una leyenda que dice que es solo para películas, tanto en la parte posterior como en la parte anversa. Revise bien sus billetes, dice la policía. El cantante de música Country Black Shelton, nativo de Ada, Oklahoma, es ahora el presidente honorario de la campaña y el rostro de la campaña de recaudación de fondos de la fundación para completar el museo OK Pop de Tulsa. Él va a invitar a donar ya que se requieren 30 millones de dólares para completar el diseño de la construcción y la instalación a tiempo para la fecha de apertura, que se estima sea a fines del año 2024. El museo inició su construcción en el 2019. Se tenía previsto que terminaría en el 2021 allí en el downtown de Tulsa, pero la pandemia y otros problemas han retrasado su construcción. El hospital y el sistema OU Health de Oklahoma City alerta a sus usuarios que sus datos pudieron haberse filtrado. Y es que dicen que en diciembre del año pasado a un empleado del centro médico le robaron su computadora laptop, que contenía acceso a su cuenta de correo electrónico. Luego de las investigaciones, este 17 de enero pasado, se supo que una parte no autorizada podía acceder a ver datos como nombres, números de seguro social, números de licencias de conducir, fecha de nacimiento, registros médicos, números de cuenta, proveedores, fecha de servicio y diagnósticos, tratamientos y hasta información de seguros médicos. Los clientes de OU Health, en Oklahoma City, deben tener cuidado del robo de identidad. Un hombre en Oklahoma City acuchilló a un perro porque dijo que tenía el diablo adentro. Él se llama Dominic Jones, tiene 35 años de edad y el domingo estuvo fumando marihuana, dice su novia que esto lo hizo perder la cabeza y comenzar a actuar como un loco. Corrió a la novia del apartamento y dijo que el diablo estaba dentro del perro. El hombre lastimó al perro que estaba dentro de una jaula. La mujer quiso defenderlo, pero este la golpeaba, así que es detenido por crueldar animal y también por cargos de asalto y agresión. En la localidad de Ocmulgui, unas 30 millas al sur de Tulsa, un hombre fue encontrado muerto por herida de bala dentro de una casa. Esto fue anoche, la policía dice que recibieron el reporte y al llegar a la vivienda tocaron la puerta. Nadie abrió y cuando miraron por la ventana estaba el hombre con sangre. La policía forzó la entrada, encontrando al hombre muerto por una herida de bala en la cabeza. La policía está investigando esta muerte como un homicidio. Come a tu manera. Supermercados Mureros, viva la tradición. Síguenos en Instagram como ¡Qué buena Tulsa! Síguenos en Facebook como ¡Qué buena Tulsa! Suscríbete a nuestro canal de YouTube ¡Qué buena Tulsa! Búscanos en Twitter ¡Qué buena Tulsa! ¡Qué buena!